Bueno, y ahora nos quedan dos. La gratitud la dejaré de último. Yo les entregué esta hojita de EFT. Para mí las cosas que me sirven son las cosas... Yo en una expresión APB, la prueba de bobo. Que me sirven fácil de hacer, que lo pueda hacer en cualquier parte y que lo entienda. Y eso lo voy a hacer seguro. Entonces, les voy a hacer un mini resumen de lo que son estas técnicas de tapping. En práctica, en la medicina china hay como unas autopistas de energía por todo el cuerpo. Y lo que se hace, por ejemplo, con la acupuntura, es ponerla en unos puntos determinados para hacer que la energía, el ki, fluya. Donde hay bloqueos de energía, muchas veces hay enfermedades o hay malestares de salud, ¿no? Entonces, el personaje describió esta técnica. Que es utilizar algunos puntos de acupuntura, pero en vez de poner agujitas, uno se pega con la punta de los dedos. Por eso se llama tapping, ¿no? Aquí pueden ver varios puntos de tapping. Si quieren, practicamos algunos. El primero es el punto karate, que está acá. Puede hacerse con dos dedos, con tres, como prefieran, y darle golpecitos. ¿En las dos manos o solamente en una mano? No sé si lo sienten un poquito. ¿En las dos o en una sola mano? En una sola, pues en la que tú elijas. No hay ningún problema en ese sentido. Este es el punto karate. Después está el punto que está en la base de la ceja. Pueden elegir el lado que quieran. Después, en el lado externo del ojo que ustedes elijan. Después, abajo del ojo. Después, acá, bajito de la nariz. En el, abajo del labio inferior. Después, en el pecho, aquí hay dos puntos, pero uno puede hacer así en la mitad o a un lado o al otro. Este punto es muy sensible. Si ustedes se hacen fuerte, notarán como un rintazo, ¿no? Después, debajo del brazo, acá. Después, uno vuelve a hacer el punto de karate. Comienza desde la cabeza. Acá puede ser un punto específico. Acá, o puede darle vuelticas, lo que uno quiera. Pero, cuando uno se hace, siente como un... Escalofrío. Sí, como un colquillito. Sí, es rico. Entonces, miren. Lo máximo es que no te lo abro la cabeza. Hay unas frases que uno se puede repetir mientras hace esto. Incluso yo lo he hecho mentalmente sin hacer los golpecitos, porque alguna vez me ha mirado raro. Claro. Y funciona. Solo pensar en los puntos en que lo estás haciendo, hacer el ciclo, funciona. Y si te repites las frases, funciona. Y funciona para dolores físicos, para dolores emocionales. Ahora, vamos a mirar un ejemplo, ¿no? Para, no sé, procesar cosas del pasado, incluso volver a cosas... Por ejemplo, le hice daño a alguien, me hago esto con un ciclo de frases y me siento mejor. Como que suelto eso. Ayuda a soltar. Entonces, ¿cómo funciona este tapping? Primero, se repite una frase de preparación, dándole... La frase la repite uno tres veces, pegándose... ¿Cómo qué frase? No lo mato, no lo mato. La última página. Ahora miramos las frases, hay muchas. Pero tres veces repites una frase, dando los golpecitos, el tapping, en el punto karate. Y después se hace la secuencia que hicimos, en la parte interna de la ceja, parte externa del ojo, parte inferior del ojo, abajo de la nariz, abajo del lado inferior, en la parte del pecho, aquí abajo de la axila. Otra vez punto karate y se termina en la cabeza y se repite. Es siempre lo mismo. Hay también puntos en los dedos y otro, pero este es el más fácil de hacer, incluso mentalmente, repito. El de la cara, yo lo hago sin saber que existía, lo hago todos los días con el maquillaje. Ah, sí. Esos son puntos energéticos. Y voy manejando y empiezo. Carlos, siempre terminamos en la cabeza. Sí, el último es en la cabeza. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo funciona una sesión que uno se puede hacer de tapas? El primer paso es valorar la intensidad de la emoción que tengo de 0 a 10. Por ejemplo, me duele la espalda. Entre más describa uno la cosa, mejor. Siento un nudo en la espalda y me está doliendo 9 sobre 10, por ejemplo. Porque así uno puede comparar por el final. Y va bajando, va bajando seguro. Segundo paso, pues repetir la frase de preparación tres veces, haciendo tapping en el punto karate, que es este. Después, tercer paso, se realiza una secuencia de tapping, como vimos. Bante de la ceja, ojo de usted, en la parte interior del ojo, abajo de la nariz, abajo del labio, en la región del esternón, por debajo de la axila, punto karate y cabeza. Por cada ronda de frases. Quinto paso, por lo general, el número de intensidad de la escala disminuye. Entonces, cuando uno ya termina, no hay un número específico de secuencia recomendado. Hay libros que dicen, diga esto primero, diga esto. A mí lo que me sirve es, al principio, sí una frase con unas características que verán ahorita. Y las dos siguientes más o menos también, pero después uno lo va adaptando como uno quiera. Ahorita uno puede meterle ahí lo que quiera y lo que necesite. ¿Qué es F.T.? Emotional freedom techniques. Técnicas de liberación emocional. Para los que tienen hijos chiquitos y nietos chiquitos, el tapping, mientras ellos van contando lo que les pasó, eso que le llegan a uno, así, y entonces uno se lo siente y les va haciendo. Uno, cuando está así, no le puede hacer a él tanto esto acá, pero uno sí le puede hacer, por ejemplo, esto, o esto. Y entonces uno viene y los deja que le cuenten. Y es que entonces, sin decirles nada, o sea, no empiezas a, no, pero cálmate, a ver, respira. Pero entonces no, cálmate, no, nada. Uno les deja que echen su rollo. Y entonces, miren, me quito el juguete y yo le dije que no voy a dejar el pelo y me pellizco y yo lo patié. Y du, 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 hasta que se empiezan a calmar, 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 calmar. Es súper eficiente. Con los chiquitos. Incluso sirve. Pero hay que dejarlos, no llegas, a ver, cálmate, no llores, respira. Y el pobre chino, lo que es. Hay que dejarlos decir. Por eso tú lo puedes hacer en ti. Y llorar y todo. Lo puedes hacer en ti y le sirve a él. Y si uno lo hace, si alguien acá tiene un dolor y lo hacemos, es más efectivo todavía. Es particular esa cosa. No lo puede hacer por otra persona, enviarle, como la oración también, enviarle eso. Sí, sí, sí. Tengo un dolor y yo creo que sí. Las veces que sea necesaria hasta alcanzar el menor número posible en la escala de valoración de la emoción negativa. Mejor si es por debajo de 4 o de 5. Si uno puede ir bajando, me baja de 9 a 6, lo repito, después baja de 6 a 5 y lo repito y me baja más. Ya verán que funciona. Ya verán que funciona. Cuando se hace EFT es muy importante recordar que entre más específica sea la descripción de la emoción, se obtendrán mejores resultados. Se puede masajear el punto carácter o el de la clavícula durante un tiempo mientras se piensan las frases. Y esta técnica es muy útil cuando uno está en público. A veces yo lo he hecho mental y funciona. O a veces uno puede solo hacerse así acá. O visualizar que se está haciendo el tapping. Visualizar, esa es la palabra. Tú lo visualizas y funciona. Entonces, aquí hay un ejemplo. La primera fase, la frase de preparación es, aunque tengo algo, me acepto completo y profundamente. Aunque tengo dolor de espalda, me acepto completo y profundamente. Y eso se repite 3 veces dando golpecitos en el punto carácter. Aunque tengo dolor de espalda, me acepto completo y profundamente. Aunque tengo dolor de espalda, me acepto completo y profundamente. Aquí, bueno, el ejemplo es con ansiedad. Si quieren, lo hacemos con ansiedad y nos relajamos más. Entonces, aunque tengo ansiedad, me acepto completo y profundamente. Si quieren, lo hacemos. Mientras, en el punto carácter. Entonces, aunque tengo ansiedad, me acepto completo y profundamente. Aunque tengo ansiedad, me acepto completo y profundamente. En este ejemplo, la primera ronda es solo repitiendo, tengo ansiedad en cada punto. Entonces, en la ceja tengo ansiedad, en la parte externa tengo ansiedad, parte inferior del ojo tengo ansiedad, parte inferior de la nariz tengo ansiedad, parte inferior del labio tengo ansiedad, en el pecho, abajo de la clavícula tengo ansiedad, abajo de la axila tengo ansiedad. Después, en el punto carácter otra vez, tengo ansiedad y terminamos en la cabeza, tengo ansiedad. En la segunda ronda, todavía tengo ansiedad. Después, elijo liberar la ansiedad, elijo no tener más ansiedad o elijo aceptar la ansiedad. Elijo liberar la ansiedad. Uno puede meter en lo que quiera. Elijo liberar la ansiedad. 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 ¿Sienten como las costillitas? Sí, sí. Después, cada vez estoy más relajado, cada vez estoy más relajado, cada vez estoy más relajado, cada vez estoy más relajado. Yo le meto cosas mías, por ejemplo, me lleno de serenidad, me lleno de amor, me lleno de fe, me lleno de bienestar, me lleno de buena energía, agradezco por estar mejor, me siento más relajado, me dijo estar más relajado, me lleno de amor, de fe y de serenidad, me lleno de amor, de fe y de serenidad. Y así uno le va haciendo, yo me invento mis cosas, este se los puse solo un ejemplo, pero uno se siente muy bien, y tú, no sé, tengo que perdonar a alguien, perdono, acepto lo que me hizo, me siento mejor, le mando, y lo vas haciendo, con dolor, con emociones, con todo. Es buenísima esa técnica, de verdad, y uno la puede hacer en cualquier parte. Y luego vuelve y lo valora y baja. Sí, entonces digamos ahorita yo tengo dolor de espalda, también me bajo y ya tengo, no sé, seis, ahora tengo menos de seis. Pero si uno quiere bajarlo, pues puedes repetir tres veces y lo dejas en uno, y uno queda en uno en serio. Con cosas, yo lo he hecho con cosas, una vez me hice una lista de cosas que yo hubiera querido cambiar del pasado, por ejemplo, o momentos críticos, y uno le hace tapping a eso, y uno se suelta esas bailas, de verdad. Entonces si quieren probarlo, práguenlo. Se hace una lista y van tachando cada una. Y uno se siente muy en paz con eso, sirven eso. Y yo solo repito, la primera frase, la segunda, y después voy modificando, pues uno puede volver a otros momentos de la vida. Es como una especie de regresión. De terapia, sí. Sí, muy terapéutico. Con relación al perdón de que hablaba Ana María, vi una cosa absolutamente divina, y es, antes de llegar a afrontar la persona, la guerrilla, en este caso, digamos, fue este muchacho que le habían matado a su papá, entonces, él hizo unos ejercicios antes de llegar al guerrillero, que decía, es que no puedo, es que si lo veo, me vomito. Es que siento que no puedo, de pego. Entonces, se hizo un ejercicio él mismo, un grupo, con las personas que iban a ese grupo de perdón, en donde yo me perdono a mí misma, y hago un ejercicio, como que estén diciendo todo, de quién soy, y cómo debo perdonar, en el agradecimiento. Cuando te llenas de agradecimiento y de ese ejercicio, llegaron a una guerrilla y se pueden abrazar, abrazar y llorar entre el guerrilla y la persona que el guerrilla había matado a papá. Pero yo creo que uno llega a los extremos que quiere, bueno, este tipo de ejercicios, hasta llegar a encontrar la mayor paz de... Amás tan liberador, exacto. ¡Qué lindo! Tiene que cargar esas cosas todavía, es agotador. Es agotador, sí. Y el último paso, o el último que puse acá, es la gratitud. A mí, pues, aprendí de alguien que tenía un mala o una pulsera con pepitas, a dar gracias, tocar pepitas y gracias por algo, o hago una meditación, y agradezco, por ejemplo, por cada parte de mi cuerpo, gracias por mis pies, gracias por mis tobillos, gracias por mis piernas, y para qué sirven, gracias por mis muslos, mi cadera, mi abdomen, mi tórax, mi columna, gracias por los ojos, para ver, uno a veces no piensa esas vainas, porque puedo ver, porque puedo oír, porque puedo sentir, porque puedo ver, gracias por la salud, por mi familia. A uno eso le cambia el rato, con pulseritas, sin cinturita, es bienestar total. Y dicen que uno también debe, antes de dormirse, hacer como una oración, o lo que se diga, de gratitud, frente a todo lo que sucedió en el día, sin contar, digamos, las adversidades, inclusive. Y también al día siguiente, cuando uno se levanta, lo primero que uno debe hacer, es como algo de gratitud, pues darles gracias por eso. También, claro. Entonces, lo dejé de último, pues para agradecerles por todo. La idea que está en Miami. De pronto damos gracias cada uno por algo de hoy. Gracias por haberte conocido. Gracias. Gracias por la comida deliciosa, por la invitación, por compartir con ustedes, y por este sitio. Gracias, gracias, estábamos. Gracias, sí, es maravilloso. Cada uno tranquilo. Gracias. 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 Muchísimo. Además, que son súper fáciles, nos toca, pues... Pero a mí le sirven, entonces... Son súper, pero súper, 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 súper útiles. Sí, exacto. ¿Sabes qué cosa tienes tú súper útil? Sí, esa cosita de los días, eso que dice hoy, hoy comí esto, hice esto, y no sé qué. El diario de alimentación. El diario, eso a mí me ha servido hartísimo, para hacerme mucho más consciente. Además, me evita, me evita como el pecado impulsivo, o sea, esa cosa que, ah, yo me voy a comer, es, ay, no me importa, pues me lo como, como tengo que escribir, digo, ay, no. Eso, eso hace que ya, ya no le voy a comer, sí. Y no, ya me darte cuenta, claro. Es como un cuadrito que dice... Lo mandaré también. Entonces queda pendiente lo de las emociones y, pues, lo que pueden producir en cada órgano, el cuadrito del diario de la alimentación. Eso es para darse cuenta cómo es que come uno de bien, ¿no? Claro, porque al principio uno lo hace, o sea, al principio uno lo hace como uno come, lo que sea, no importa, o sea, sin hacer nada. Pero después la ayuda se da cuenta, se da cuenta en mayúsculas después de ahí, que es lo máximo. Sí, y ahí empieza entonces uno a ya empezar a cambiar el tema. Y es más fácil porque se da cuenta. Es cierto. Se dan gracias cuando se comienza el día, ya, ya hace una conciencia hasta la hora del almuerzo, se dan gracias a la hora del almuerzo y se dan gracias por la noche. Es gracias. Pero si lo haces cada día, solamente el día como los alcohólicos anónimos, se vive el día. Eso es cierto. Y lo que te equivocaste ayer, lo estás mejorando hoy. Y lo que mejoras hoy, lo mejoras todavía mañana. Y les voy a traer, Carlos y a ti también, para que lo repartamos una cosa absolutamente maravillosa que me llegó de un francés, una traducción de un francés, que se llama ¿Qué tal es el día? De las palabras tóxicas y las palabras sanadoras. En una forma, en un escrito tan sumamente poderoso, en donde la palabra es mágica, nosotros estamos desperdiciando nuestra capacidad de transmisión. Para que la palabra que le lleve al otro, no solamente sea sanadora, sino pueda estar en un punto de equilibrio donde dices algo en el día que nos acaba de dar. Carlos, claro, este rato no es posible. Sí, ¿verdad no? Sí. Imagínate esas palabras, Susana, con esto. Con esto, claro. Hay que entrar a PNL, programación neuroalítica, te puedes autoprogramar con buenas energías, buenas palabras, te cambia el rato. Pero mira, por ejemplo, dicen también que uno, es muy importante la actitud que uno tiene cuando uno va a comer. Que uno debe comer en actitud de gratitud. O sea, nunca cuando uno está bravo, enojado, bueno, que está conllando, nada. Siempre cuando está bien. O sea, tú te sientes a comer y cada pedazo que tú te metes a la boca, hacerlo con gratitud. Eso en realidad también, o sea, me parece que renueva las células, bueno, hace 800 cosas en el organismo de uno para que uno efectivamente no le sienta ni mal la comida ni nada. Hay otro ejercicio de mindfulness que es comiendo una mandarina, ¿no? Entonces tienes la mandarina, en vez de abrir la toalla, piensas, esta mandarina era una semilla que cayó en la tierra, creció una matita, salieron las mandarinas, alguien la recogió, después me la traje a otra, después quito las cáscaras, miro pues la fruta y siento el sabor, nada más que solamente, con la salción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí, se está viviendo el momento, es un hombre, es un hombre, es un hombre, es un hombre, es un hombre. Es un hombre, es un hombre, es un hombre. Bueno, pues hay esas tradiciones típicas de colegio de monja y cura, siempre lo hacían a uno primero agradecer y bendecir el alimento. Y es básicamente eso. Te damos gracias, señor, por lo que vamos a comer, por las personas que lo hicieron posible, por nada, y yo me acuerdo que a uno le parecía re frito, pero que lo veía más, sea como el mismo. Yo voy a poner aquí este lápiz. Yo creo que nosotros hemos tenido la comida garantizada siempre, pero la gente con esto del dolor, pero lo hago así. Y yo creo que en el tiempo, estoy en el momento, así que lo va a comer, pero he quedado. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Gracias.